Tenemos una ciudad donde se presentan bastantes riñas, Ibagué es una ciudad con bastantes riñas. Las riñas como estas principalmente por actos de intolerancia son Ibagué el principal entorno en el que se utilizan armas blancas. Estas armas blancas en nuestra ciudad quitan alrededor del 30% de los homicidios que se presentan acá en el municipio de Ibagué, por eso nosotros hacemos este plan muy fuerte, igual que el plan desarme de armas de fuego. Y es que para el secretario de gobierno de la ciudad aún falta mucho para cambiar la agresión por el diálogo. Tenemos que las personas no usan lo que nos diferencia a nosotros de otros seres vivos, que es la palabra poder dialogar con las personas, solucionar sus problemas, sino que las personas son intolerantes y se causan lesiones personales. Al tiempo señala que el gran problema de este tipo de armas es la facilidad con las que se consiguen. Por más de que nosotros nos esforcemos, pues adquirir un arma blanca es muy fácil, las hay en todas las cocinas de todas las residencias de nuestra ciudad, las pueden comprar en los supermercados, en cualquier sitio. Es decirle a las personas que en un momento en que tengan problemas, no vayan a usar un arma blanca, un arma de fuego. Por eso asegura que desde la alcaldía se trabaja en programas como el plan desarme. En Ibagué hemos implementado un plan de choque que se ha llamado el plan desarme, junto con nuestra policía metropolitana, haciendo diferentes requisas y operativos por toda la ciudad. Se han logrado incautar en lo que va corrido del año, a corte 31 de agosto, desde el 1 de enero al 31 de agosto, 2.963 armas blancas. Los fines de semana son los días de mayor complejidad, mientras las riñas y los hurtos a personas es donde más se emplean este tipo de armas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!